Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su programa Biologando. El día de hoy tenemos la participación del biólogo Carlos Escoto, quien es egresado de la Universidad Nacional Agraria, la Molina, tiene un magíster en genética y biotecnología animal de la misma Universidad Agraria, es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Federico Villarreal y también de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Pato. Es un divulgador de varios artículos, libros, notas científicas, en temas que tienen que ver con ingeniería genética, la edición de genes, epilología, entre otros. Y un cultor de la ciencia ficción especulativa dura, que es algo de lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? Y tiene varios libros que ha escrito, ¿no? De los cuales también vamos a conversar un poco sobre eso, ¿no? Entre ellos, Amor, Horror y otros placeres narrativos, ¿no? Tiene el cíbrido y mitocondria, las dos caras de la tierra, entre otros. Y ha sido paz decano regional del Consejo Regional del Callao del Colegio Biológico. Bienvenido, Carlos, al programa Biologán. Gracias, Andra. Gracias por la invitación. Bueno. Sí, bueno. Cuéntanos un poco sobre tu... esta faceta que no te... yo por lo menos no te conocía. Ajá, bueno. Cuéntanos un poco cómo es el tema de la ciencia ficción, ¿no? ¿De qué se trata? Para un poco primero ponerle el contexto al público que se escucha. Claro. Ahora, actualmente, pues, la ciencia ficción, tú ves literatura, ves cine, ¿no? Donde hay ciencia ficción. Este... pero básicamente la ciencia ficción trata de construir meramente una posible realidad, como es lo que yo hago. Una distopía, realmente una realidad alterna de lo que podía ser, o vos poniéndome en situaciones probablemente extremas, pero siempre dándole el cariz científico y técnico riguroso, ¿no? No fantaseo mucho en el tema, sino que realmente construyo algo, probablemente por la base, pues, de formación como biólogo, ¿no? Es una base de formación científica, ¿no? Básicamente, el método científico, etcétera, etcétera. Somos bastante empíricos en eso, ¿no? Y... y bueno, y tenemos un nicho muy bueno, ¿no? Perú es un... como le llamamos Perusalén, y verdaderamente acá nadie se aburre, ¿no? Siempre hay algo nuevo a nivel social, ¿no? Y eso, este, ha llevado a mí, bueno, a que yo describa este tipo de ciencia ficción. Este... obviamente tengo cultores, ¿no? Isaac Asimov, el famoso, pues, las tres leyes de la robótica se le debe a él, pero mucha gente no sabe que de repente Isaac Asimov es bioquímico de formación, ¿no? Es un bioquímico, ¿no? Está Doble Campbell, ellos empezaron a darle un poco el desbozo de esta ciencia ficción terrenal, ¿no? Sin fantasear mucho. Autores como Robin Cuth, ¿no? La primera novela que ha reído Robin Cuth es Coma, una obra realmente que habla con el tema de cómo algunos médicos inescrupulosos se aprovechaban de las operaciones para prácticamente matar a la persona y apoderarse de sus órganos, ¿no? Pero te explican muy bien, la composición que te explica muy bien el tema de cómo juega el tema de los gases en el adormecimiento, etcétera, ¿no? Otro que yo he leído bastante, es un autor favorito, ya este, Michael Crichton, ¿no? Si ustedes han visto una película, creo que para todos les viene a la mente, en el año 93, Parque Jurásico, ¿no? El de la resucitación, entre comillas, que realmente es una recreación a partir de ADN fósil, ¿no? El ADN que el mosquito que le chupó la sangre al dinosaurio y luego se cayó en ámbar y el ámbar lo protegió y extrajo el ADN. Ahí se conjuga ingeniería genética, se conjuga embriología, ¿no? Al final de cuentas el material genético tiene que acabar en un embrión de un organismo y la bioinformática, ¿no? Y todo se combina, este, es un cóctel peligroso que al final acaba desatando, pues, los mil demonios, ¿no? En ese caso los dinosaurios no son tan controlables como realmente pensábamos nosotros. Al final no son mascotas, ¿no? Son animales que sobrevivieron en condiciones muy difíciles, ¿no? En un ambiente, hostiles. Michael Crichto es un actor, bueno, me identifico mucho también con él porque él cuando escribe ciencia ficción no usa su nombre. Él se ponía John Long, Michael Crichto era de gran estatura y él, de una forma de decir, John el Largo, ¿no? Así es como firma sus libros. Cuando él estudiaba medicina en Harvard, él no quería que nadie se entere, ¿no? Y escribió varias obras, incluso relacionadas al tema médico, que no quería que sus colegas se enteren, ¿no? Porque podía ser una especie de deshonra, ¿no? Profesional, etcétera, ¿no? Eso ya cambió, ¿no? Incluso Michael Crichto recibió un premio, se fue incógnito y regresó el mismo día a su ciudad, ¿no? De extremo a extremo, en Estados Unidos. Pero a mí me inspiró bastante, estoy hablando de esto de los años 90, ¿no? Cuando llegó para mí, llegó la obra de Parque Jurásico, lo leí en tres días, ¿no? Una cosa... Que lo devoraste ese libro, que lo devoraste. No, sí, una cosa que no acabé y me lo leí completamente. Y así, hay varias obras. El tema este de la pandemia no es nuevo. Alguien me dice, Carlos, pero ¿cómo te puritaste? ¿Cómo sabes que ahorita estamos en esto? Porque, bueno, parte de la ciencia ficción especulativa ha escrito de pandemias, ¿no? La peste de Camus es una de ellas, ¿no? Que habla de la peste en la zona norte de África y que te describe el detalle cómo es y que prácticamente sabes lo que el virus, cómo va avanzando y qué es lo que se va produciendo en el camino. No se necesita ser muy científico para darse cuenta cuál es el siguiente paso de la pandemia, ¿no? Obras, una de las que me llegó hoy y que lo fue llevado a la pantalla es Epidemia, porque ahora todo está pasado en Netflix, en todo el tema de Internet, todo es Epidemia, ¿no? La Epidemia es una obra. Sí, claro. Exacto. Con Dustin Hoffman, ¿no? Donde ustedes pueden ver ahí el avance del ébola, o en verdad el virus más burgo, que es un virus hemorrágico, ¿no? Que te mata en poco tiempo, prácticamente te licúa este virus, ¿no? Entonces, rupturas capilares internas y bueno, acabas muriendo, ¿no? Eso está basado en una obra que se llama Hobson o Zona Caliente, de Richard Preston, que no es un biólogo, él es un periodista, muy bien documentado, hace periodistas científicos y escribió esta obra que llegó incluso a ganar Pulitzer, ¿no? Donde menciona que un primate traído para zoológico de forma casual infectado, traía el virus, infectó humanos y ya sabemos la historia, ¿no? Entonces, esto se ha escrito, ¿no? Esto ya está escrito, este, la obra de Kohns, ¿no? Este, la noche más oscura, tú lees la obra de Kohns y parece que estuvieras leyendo el presente. ¿Cómo se llama la ciudad? Wuhan, ¿no? ¿Cómo se llama el virus? Wuhan. ¿Qué año? 2020, ¿no? O sea, ¿cómo se fue? Fue escrito hace 40 años. Esta obra fue escrita hace 40 años. Increíble, ¿no? El nivel de coincidencia. Exacto. Entonces, la ciencia ficción, incluso, acá lo han estado viendo porque a veces la gente confunde ciencia ficción con fantasía. Escribir de hechicero, de brujo, de dragones o de terror. Bueno, mucha gente le gusta, a mi hija le encanta, ¿no? Es que voy a comprar yo un libro de ciencia ficción, le tengo que comprar un libro de terror, ¿no? Ella adora eso, ¿no? Pero bueno, son géneros, cosas. Entonces, ahí ha habido una especie de, como que en el Perú no podemos escribir de repente una ciencia ficción dura, ¿no? Es rígida, ¿no? No, no podemos. Eso no es cierto. Se puede, ¿no? Que se necesita algo de regulación científica y que de repente el haber sido biólogo ayuda a eso, sí. Yo lo reconozco. Me ha ayudado. No fantaseo porque sé más o menos qué es y en qué va a acabar algo, ¿no? ¿El libro se ha escrito, Carlos, hasta este momento, hasta antes de COVID-19? Más o menos 10. O este día es con COVID-21. Y me dirá, ¿por qué, Carlos, le has puesto COVID-21? ¿Te has equivocado? Me dice, no, ese es 19. Bueno, ya cuando leas la obra te vas a dar cuenta por qué es COVID-21, ¿no? Pero he escrito obras de ADN mitocondrial. Me basé en mi tema, en mi tesis de peregrado. Yo en mi tesis de peregrado hice en ADN mitocondrial en vacunos en el año 96. En el año 96, ¿no? La gente no sabía. El tema de ADN sonaba inoto, el periódico estaba metido en otros problemas, ya, ¿no? Ya sabemos. Hacer ciencia e investigación era un apostolado, ¿no? ¿Qué vas a hacer eso, no? ¿Para qué se estudiaba eso, no? Porque mucho piensa que el tema de los biólogos es que contamos la patita de las arañas y se acabó el tema, ¿no? Hoy en verdad sabemos, en verdad, que este tema del COVID, ¿no? Yo lo muestro acá. Este, el tema del COVID, creo que nos hubiera ido mejor si le hubieran hecho caso sus científicos, ¿no? Más que sus políticos, ¿no? Y hoy tenemos esas consecuencias. Perú tiene la peor estadística del número de contagiados por millón de habitantes de toda Latinoamérica. Ahí dice, no, Brasil, sí, Brasil tiene, pero no tiene la proporción que nosotros tenemos, ¿no? Ni la población que tiene Brasil. Entonces, estamos en cuarto lugar de las peores estadísticas, ¿no? Y creo que las cosas no han mejorado, creo que la última ha sido 4.000, más de 200 muertos, y sigue subiendo la curva, porque eso ha sido otra cosa, ¿no? La ciencia especulativa que yo aplico en el tema de COVID-19 no es eso. Todos aplicaban la fórmula, como lo vi en Jurassic Park, todos eran la fórmula. Lo veías en el monitor, pero no veías lo que estaba pasando afuera, ¿no? Y, bien, la fórmula la alimenta, le pones tú los datos y te bota una curva. Pero en muchas de esas fórmulas no está el componente social. Y Perú hace resultado ser uno de los componentes sociales, no sé, la prensa extranjera no nos califica muy bien, que digamos, no nos deja bien parada, ¿no? Empezamos bien, y estamos ahorita, pues, primero, bordeando a los primeros con otros países, ¿no? En una situación lamentable, lamentable, y que no va a acabar este año, que probablemente se proyecte 2021, 2022, ¿no? Y vamos a vivir así, alejados, con miedo, porque esa es otra cosa, en mi obra plasmo el miedo. Mis obras siempre se han basado en un tema de un investigador, un científico, y generalmente el científico es una persona aislada, es una persona casi solitaria, y en verdad busca su soledad para poder pensar mejor y poder diseñar un experimento, un trabajo, ¿no? De laboratorio. Entonces, este, eso nos ha hecho, bueno, hace hecho que mis personajes ensimismados puedan ver el mundo mucho mejor que lo que ve el resto de la gente. Bueno, muchas veces, muchas veces la ciencia ficción, y no digo muchas veces, la mayoría de las veces, tiene, digamos, un componente de información científica bastante cercana, ¿no? Y entiendo que a partir de eso también los escritores proyectan, ¿no? Y miran un futuro posible, ¿no? Y claro, por eso tenemos gente que escribió hace muchos años ciertas cosas que ahora nos parecen que es una cosa, oye, pero ¿cómo sabía? Lo que pasa es que el tipo se proyectó en función a una realidad concreta, ¿no? Interesante, realmente. Sí, sí, por eso es especular, ¿no? Pero no es especular viendo una bolita mágica. Es especular usando la información. Y este científico tiene eso, ¿no? Él se ve atrapado en el tema de la cuarentena, con miedo, porque es verdad. O sea, lo que ahorita sentimos es miedo. Te subes un micro, sientes miedo. Te vas a un restaurante, vas a sentir miedo. Viene el delivery, vas a sentir miedo, ¿no? Toda la duda, ¿no? Y él tiene que proteger a una persona, en este caso de su señora madre, que es susceptible al tema del virus. Y él vive angustiado, ¿no? Y vive atrapado porque la cuarentena no lo deja salir. Pasa, pues como pasamos ahora todos los peruanos, ¿no? Un paso de la pantalla de mi celular a la pantalla del monitor de la computadora, a la pantalla de la televisión. Y de ahí, la misma rutina. Comer, dormir, levantarse, entrar a internet, la televisión, o contestar mensajes de celular. Todos los días, las 24 horas del día me dan lo mismo. A mí me dan lo mismo. Si es la una de la mañana, si es las siete de la mañana, es lo mismo para mí. Como le decía un colega, todos los días son domingo. Para mí todo esto es un domingo. Me siento a veces como hospitalizado, ¿no? Me acuerdo cuando me hospitalizaron, me siento, todos los días era lo mismo. ¿No? La enfermera también, la charola, ¿no? Ir al baño, regresar, ver televisión, dormir y otra vez volver a repetir la misma rutina al día siguiente. Ya tenemos, en verdad, vamos para tres meses haciendo la misma rutina. ¿No? Entonces, sí, pues, eso hace que mi personaje, lo que, como formación científica, él comienza a recabar toda la información de internet de sus colegas, amigos, que los que ve a través de las pantallas y reuní toda la información porque hay mucha información también que no tiene sustento y que la va descartando, la va eliminando y se queda con lo sustancial porque como este es un virus nuevo, ¿no? No se sabe. El COVID empezó siendo llamada... Es una simple gripe, ¿no? Ese era el término. El COVID es una simple gripe. Después la comenzaron a llamar neumonía, ¿no? Ya teníamos el virus acá. Y después, ahora nos hemos dado cuenta que afecta el corazón, afecta el hígado, la vejiga. Se la encontraste en los testes, ¿no? Está en las lágrimas, está en la saliva. No sabemos si se atraviesa el tema de... Y entra la sangre, pucha, sería terrible porque estábamos hablando de un virus como el SIDA, ¿no? Que viaja en el torrente sanguíneo y que puede contagiar de madre a feto o a hijo, ¿no? Y que encima es aéreo, o sea, no sabemos, ¿no? Y que el virus todavía me dicen que todavía está mutando, ¿no? Que están aprendiendo nuevas versiones y no sabemos que si nosotros somos los únicos contagiados, podrían contagiarse otros animales y viceversa, es un... Hay reportes, ya hay reportes que lo han ubicado en el visón, por ejemplo, ¿no? En Francia, entiendo, y donde han empezado a intervenir y analizar, ¿no? Porque allá tienen, pues, este... Crían el visón para efectos de la industria, ¿no? Entonces hay toda una situación que van apareciendo, ¿no? Data nueva de cómo también va llegando a otras especies. Entonces la pregunta es, ¿y si se convierten en hospedadores y en hospedadores y luego...? O sea, la verdad no sabemos mucho... Como siempre, ¿no? Intercambiándonos entre nosotros, ¿no? Ya no es el murciélago de China o el pangolín, ¿no? Que es introducido en China, ¿no? Ya salta a otras especies, ¿no? Había un salto... Es un salto evolutivo. Yo debo reconocerle algo a este virus, ¿no? Ha sido una maquinaria biológica bastante soberbia, ¿no? Y a los epimediolos, a los virologos no estaban preparados para esto. Hay que reescribir los manuales, ¿no? Hay que volver a hacer todo de nuevo y replantear las cuestiones sanitarias a nivel mundial, ¿no? Porque esto, mira, gripe española, la más grande, 1918, y hemos tenido otras por ahí, pero las dos últimas grandes han sido en el 2002, que hemos tenido otro... La gente sabía que este es COVID, este es un COVID-2, el COVID-1 ya lo hemos tenido antes. En el 2002, en el 2009, se volvió a repetir prácticamente cada 10 años. O sea, que yo supongo que acá para el 2030 debemos tener otra pandemia. La pregunta es, ¿cómo nos va a agarrar esa pandemia? ¿Sin hospitales? ¿Sin mascarillas? ¿Sin vacunas? Si habían, realmente, ya aviso desde el año 2, desde este siglo XXI, inicios de pandemias, ¿por qué no desarrollaron una vacuna? ¿Qué pasó con todo ese dinero? Es una millonada de dinero que ha podido tener tiempo suficiente y no esperar ahora para desarrollar una vacuna. Entonces, los gobiernos, en verdad, los gobiernos en los cuales yo pago impuestos y le damos nuestra seguridad de salud, han acabado siendo, realmente, bastante decepcionantes, ¿no? No, y es bastante, yo diría, desordenada la manera de cómo también se está articulando el tratamiento a este virus, ¿no? Porque es como una OMS diciéndote, no, esto, no, lo otro, todo, tiene que estar en la formalidad, los protocolos, pero de pronto aparece un tipo de medicamento que ya se usaba antes, otro por acá, todo el mundo comienza a probar, todo el mundo, o sea, y cuando la casuística gente comienza a decir, oye, pero está funcionando en Ecuador, está funcionando en Argentina, oye, por el caso de la Ibermectina y otros más, entonces, ya, de pronto, bueno, ok, ya, formaliza, pero es porque la realidad en la práctica te está empujando a una situación, pero te está demostrando que no tienes, o sea, capacidad para rápidamente responder a esta situación, o sea, eso es lo que nos está diciendo, aparte de que tu sistema está bien debilitado, tu capacidad de respuesta es demasiado lenta para la velocidad con la que este virus se contagia, ¿no? Sí, claro, tenemos, vamos para tres meses, ¿no? Ya con el tema de la cuarentena, pero este virus, pongámoslo, pues, empezó más, desde enero a la fecha, o sea, en cuatro meses nos ha volteado todo el panorama de nuestro modo de vivienda y nos va a durar, porque a mí me dicen, no, se acaba, un momentito, acaba la cuarentena, no acaba el virus, ¿ah? Empieza todavía, y lo que va a pasar es que la gente va a empezar a no usar mascarillas, como yo veo ahora, no va a usar mascarillas, se va a empezar a hacer su vida como era antes, no va a haber distanciamiento, etcétera, etcétera, lo único que estás haciendo es creando una ola más grande de contagiados que van a dar un segundo brote y probablemente el segundo brote, pues, acabe contaminando al resto, ¿no? Porque ya empezamos de uno o poquitos, contagiados, si no empezamos de miles. Y creo que eso está, está en los manuales, está en los libros, ¿no? El tema del pandémico viral y sobre todo esos virus aéreos, ¿no? Ya se sabe lo que puede pasar. Sin embargo, aún así, ese factor que yo critico también en la obra, es el factor peruano muy infantil, de tomar todo tan a la ligera, ¿no? El ciudadano no se comporta como ciudadano, ¿no? Si no se comporta realmente como si fuera ajeno, ¿no? Al tema, al tema de lo que se está viviendo, ¿no? Y hoy día estamos así. Perú tiene las peores estadísticas, ¿no? Creo que está en cuarto lugar, y primero en Latinoamérica, de contagiados por millón de habitantes, ¿no? Perú, y no baja, ¿no? Son más de 4.000 diarios contagiados y más de 200 muertos. O sea, la curva sigue, 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 ¿no? Sigue subiendo, ¿no? Como yo le decía, ¿no? Es parte de, ¿no? El que hace especulación hace esto, ¿no? Eso me dice, y ya, bueno, yo no tengo que ser muy científico para darme cuenta que la curva está siguiendo, pues, un 30 grados, probablemente, los que me enseñaron de geometría en el colegio. Eso significa un millón de contagiados antes que acabe el año. Hasta más. Mucho más. Entonces, parte de esta ciencia ficción, como yo te digo, este, como va, Sandro, la he construido en el camino. Yo empecé a escribir COVID-21 en diciembre. En diciembre, cuando ya en, 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 noviembre, ya estábamos conversando de esto. Y ya en diciembre yo avizorábamos algo. Y en enero, ya, yo ya, al menos se nos despertaron las alarmas. Yo le pasé la voz a la, a la gente, primero a mis cercanos, a mis vecinos. Les monté, incluso, compren estas mascarillas. Estaban 4 soles. La caja 70, te venían 20. Ahora vale, cada una vale 70 soles y sigue subiendo más. Hoy me he enterado que, médicamente, la citromesquina, que 15 soles, ¿no? Cuando te costaban, pues, pastillas que te dan 20 céntimos. Ahora, una millonada, ¿no? Se advirtió, se les dijo. Pero bueno, yo supongo que, así que, igual que Michael Crichto, que tenía temor, ¿no? De que ser escritor de ciencia ficción podía ser una, una especie de deshonra profesional. Este, bueno, yo también fui sacudido, he recibido de todo, ¿no? Memes, exagerado, ¿no? Nostradamus, cosas que me ponían adjetivos, incluso, ¿no? Bien. Y algunos, no te cuento los peores porque esto va a estar grabado, ¿no? Pero había unas cosas, este, terribles hacia mi persona. Y bueno, ya cuando ha salido el tema del libro y hemos hecho un poco el tema de la presentación, guardo mucho una anécdota. Una amiga me mandó, me llamó hace unos días y me dijo, Carlos, cuando tú hablaste de esto en enero y mandabas el tema de COVID, porque ya es de la selva, ¿no? Yo no te hice caso. Es más, me molestaba. Y amigo me dijo así, me he infectado de COVID. Y estoy sufriendo las consecuencias, no puedo respirar bien. No duermo bien. Tengo angustia y tengo angustia de contagiar a mis padres, ¿no? A la gente más anciana de su hogar. Entonces, muy real, ¿no? O sea, muy real, muy chocante, porque yo creo que cada persona en el tema del COVID no lo va a sentir hasta que se enferme algún familiar o él mismo. Tengo alumnos que se han contagiado de COVID. Tengo alumnos que están contagiados de COVID. Amigos, como tú bien dices, más cercanos, ¿no? Antes era el extraño, luego son los amigos, luego son los familiares. Y por último es tu entorno, ¿no? Así es. Tu madre, tu padre, tus hijos. Y ahí recién piensas, ¿no? O sea, además, yo creo que hay un tema, digamos, en el fondo que escapa también a lo que un gobierno puede hacer. No sin tratar de ocultar que hay limitaciones y probablemente errores y así. Claro, claro que sí. Pero tiene que ver mucho también con las condiciones en que la mayoría de la gente de nuestro país, por ejemplo, vive. Porque tú a la gente le puedes decir, bueno, quédate un mes en tu casa. Y la gente probablemente lo hace con mucho esfuerzo. Pero cuando ya tú vas a un segundo mes y la gente no tiene plata, no tiene cómo comer, entonces lo vas a encontrar en la calle tratando de vender cualquier cosa, tratando de... O sea, hizo que debió pensarse probablemente con otra estrategia diferente. De ahí sí la estrategia, no la estrategia que usaron la más burocrática, a través de los bancos, no funcionó. Bueno, eso en el balance te tendrá que analizar. Y creo que por eso también es que mucha gente finalmente termina infectándose por la necesidad. Entonces, ¿cómo resuelves en futuro lo que tú dices? Esto no se va a ir de la noche a la mañana, va a seguir aquí. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Entonces es bueno que alguien como tú a través de un libro nos pueda hacer reflexionar con dureza y que esto no es cualquier cosa, es un asunto grave que nos está notificando, que nos está diciendo, oye, esto está pasando hoy día, la podemos librar de repente la mayoría. Pero lo que se viene más adelante, si no estamos preparados, bueno, ¿no? Y creo que eso ha pasado en Perú, ¿no? En la prensa extranjera, en cuanto a análisis, a Perú no son muy halagueñas, ¿no? Prácticamente nos, creo que nos ponen en un adjetivo casi de salvajes, ¿no? De gente incivil, ¿no? Desordenada, ¿no? Muy proclive a no obedecer las normas, ¿no? Entonces había una serie de factores, es verdad, combinatorios. La pobreza misma de la gente, la necesidad, la falta de educación, porque acá también hay un tema de falta de educación, ¿no? Y, pero también ha habido el ser propio, ¿no? El egoísmo, el oportunismo, ¿no? No pensar en el prójimo, porque últimamente, realmente, nos hemos vuelto pues una generación muy yo-yista, ¿no? Una generación que lo que me satisfaga a mí, lo que sea bien para mí, está bien, y si el resto sufre, a mí me importa poco o nada, ¿no? Es una crítica. Vivimos quizás uno de los momentos más deshumanizados, ¿no? Este, de mirar al prójimo con desdén y hasta sin importarme, ¿no? ¿Qué me importa? Yo no uso mascarillas, si te contagias, si tú estés predispuesto. No me interesa, ¿no? La cosa que yo hago mi vida. Y eso también, yo, bueno, yo también lo plasmo un poco en el tema del libro. Hago una crítica, porque la ciencia ficción no solamente es hacer tecnología de última y construir un... Es también una forma de reflexionar, ¿no? Y de llamar a la atención a un tema social, a un tema ético, ¿no? Porque si no reflexionamos, si no hacemos... Volveremos a repetir y con peores consecuencias. Eso, así es. Carlos, ¿y cómo hace la gente que se anima a querer conseguir tu libro? ¿Cuál es la situación ya de tu libro? ¿Ya está publicado? ¿Es pre-publicación? A ver, cuéntanos un poco esa parte. Sí, está ya en proceso de edición, ya para un tema de imprenta. El tema de la cuarentena también ha hecho un poco... No creas, al ser el tema de diagramación y todo lo demás, este... Que no se pueda juntar la gente, lo ha hecho un poco difícil, ¿no? Pero ya está. Es Editorial Autónoma quien ha auspiciado este libro, el cual agradezco. Y ellos tienen ya una... Tienen su dirección en Facebook, ¿no? Para que se comuniquen directamente con ellos y puedan hacer la compra. Yo no he querido que sea, me insinuaron que sea digital. Pero yo creo que yo soy a la antigua, ¿no? Soy muy al papel, ¿no? El papel, sentir la bioquímica del papel, ¿no? La papirólisis. Es una edición limitada, pero quiero que la gente se lleve esto, y sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no? Para que cuando pregunten sus hijos, los que nazcan después de este 2020, que a algunos ya le pusieron apodo, ¿no? La generación pandemia, ¿no? Cuando nazcan esta generación y le cuenten... Y nos pregunten de repente a nosotros, abuelito, y cuéntame, ¿cómo fue eso el 2020, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se moría la gente? ¿No? Yo veo videos, ¿no? Pero no lo sienten, ¿no? Entonces yo he querido que realmente que este libro se peregnice, ¿no? Trasciendo un poco, ¿no? Más allá de la... Estoy que dé su peso específico, ¿no? Dentro de la literatura de ciencia ficción dura en el Perú. Qué bueno, qué bueno. Entonces, claro, al final vamos a poner las indicaciones, los links correspondientes para que aquellos que estén interesados en el libro de Carlos Escoto puedan ubicarlo y puedan conseguir su libro apenas ya esté publicado, ¿no? Y, bueno, Carlos, te agradezco mucho en esta entrevista. La verdad, para mí ha sido un gusto saber de que eres también un escritor, además de un excelente biólogo. Así que eso nos anima a seguirte y a leerte también, ¿no? Y, por lo demás, agradecer de toda esta información también que es muy actual de lo que está sucediendo en el país y en el planeta. No estamos ante cualquier virus. Es un virus que, además, nos está notificando, nos está diciendo, cuidado con lo que están haciendo. Y entonces, si no tomamos decisiones, si los que tienen en sus manos las decisiones no toman decisiones audaces y urgentes, bueno, esto nos va a pasar la factura, pero va a ser una factura mucho más abultada de la que nos está pasando ahora. Así que yo creo que todavía estamos a tiempo para salvar mucha gente que en el futuro podría perder la vida solamente por no hacerle caso a lo que la naturaleza ya nos está diciendo. Por lo demás, Carleto, te agradezco y le decimos a todos nuestros amigas de Biologando que Carlos y yo nos quedamos en casa. Hasta el próximo programa.